Yo le he dado dos semanas al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Seguridad, que me entregó un informe completo de lo que ocurrió ayer, porque eso es inaceptable. Y además, en esas dos semanas, quiero tener la respuesta, las acciones que debemos nosotros tomar lo más pronto posible. En este tema, el Director del Sistema Penitenciario, estudiando la instrucción al Ministro, la Subdirección, Walter Hernández, que se suspendan, la investigación del Comisionado José Melamed, Jefe de Seguridad Penitenciaria, la investigación del Subcomisionado Ismael Arguelles, Jefe de Seguridad de La Joyita, y del Cabo I, Rigoberto Pérez, que tenía turno en el pabellón 14. Esto es inaceptable, y nosotros tenemos que estar tomando las medidas que se requieran para evitar que esto esté pasando. Y entre las medidas, nosotros tenemos que proceder a investigar cada una de las personas responsables, ya sean custodios o miembros de la fuerza pública que trabaja en esas instalaciones. Cada uno va a ser investigado, y va a ser investigado a través de un sistema. Estoy seguro que en el proceso que se está iniciando a partir de mañana, van a salir muchos resultados que van a terminar con destituciones. Gracias.